Hola colegas, la verdad es que varias personas me han preguntado por esta ruleta que he compartido en las redes sociales esta ruleta que está aquí o aquí ya a esta altura así que voy a explicarles fácilmente como la hice y como la pueden hacer ustedes porque la verdad que es súper súper sencillo esto es una página de internet que es la rueda de los nombres en inglés sería no sé si lo pronuncie bien pero aquí está anotada la página aquí obviamente a mí me va a aparecer una ruleta que yo ya tengo hecha que es la última que ocupe pero a ustedes les aparecería la página así ¿cómo se hace esto? es bastante simple tiene además esta facilidad de que yo puedo agregar aquí a mis estudiantes desde una lista ya hecha por ejemplo una nómina de alumnos copiamos con control c digo y aquí pegamos con control b y aparecen automáticamente en este caso mis 27 estudiantes de este año aparece ya con color está toda ya está todo predeterminado pero usted también lo puede personalizar aquí en en este menú que dice personalizar ya los tiempos que va a girar cuánto nombre máximo quiere poner el sonido del tic tac yo casi siempre la dejo como está porque me parece que los colores son llamativos y es atractiva visualmente ya pero también hay temas para ponerle tema de navidad tema de fiesta ahí ustedes jugando con los menú lo podrían hacer y el tema del tamaño de la imagen en caso de al centro de la rueda ya obviamente yo siempre recomiendo personalizar todas estas cosas yo voy a poner una imagen personalizada que en este caso sería y quedaría ok vieron aquí quedaría entonces la rueda de de mi curso es una herramienta súper simple la tenemos lista entonces la podemos girar y debe responder no sé por decir algún ejemplo mi amigo maximiliano valladares en este caso sería el sorteado ya tengo la opción de suprimirlo si quiere que no vuelva a salir o simplemente cerrar ya obviamente yo creo que a lo mejor ahí sería suprimir para que no se volviera a repetir el mismo niño cuando yo ya tengo la rueda obviamente voy a guardar me va a pedir alguna cuenta ya que tengo que tener una cuenta activada de google y voy a poder guardarla aquí lo vamos a guardar como mi curso de 2021 guardar ya la tengo guardada y lo entretenido de esto también además que la puedo compartir ya en el compartir esto la voy a usar yo pero por ejemplo yo el profesor de educación física nosotros profesores de educación física queremos hacer una rueda de habilidades motrices ya que voy a intentar hacer una hora rapidito nueva rueda voy y en este caso una habilidad de motrices objetivo aprendizaje priorizado 1 nos gusta pasarlo con los niños más pequeños voy a tratar de trabajar con imágenes que también me permite aquí trabajar con imágenes entonces lo importante de esto que yo lo ocupo en imágenes con formato png porque png obviamente porque el png es un fondo transparente y eso me permite respetar los colores que ya tiene configurada la rueda entonces yo abrir y me van a quedar ahí automáticamente yo obviamente tengo que borrar los nombres que tenía ahí entonces me queda la rueda hago lo mismo esto cámara rápida no más ahí me pregunta si quiero utilizar los colores de mi imagen para transformar la ruleta con esos colores ocupar la ruleta con esos colores pero la verdad que no porque a mí me gusta el colorido ahí que tiene la ruleta como está ok y ahí tenemos ya con el logo y me aparece mi ruleta de habilidades motrices básicas y en este caso yo por ejemplo personalizar aquí perdón aquí tenemos un ganador debemos decir el ejercicio el ejercicio seleccionado es dos puntos y lanzamos la rueda ahí está entonces 10 lanzamientos y recepciones de pelotitas buscamos motivar a los niños en esta etapa de pandemia en este tema de las clases remotas así que es un muy muy buen recurso se los recomiendo y su primo ya no me va a aparecer más esa para que así los niños puedan hacer otra y también yo la comparto en los classroom mi colegio está trabajando con esa plataforma ahora con las clases remotas así que voy a compartir continuar solo para que solo puedan girar la ruleta continuar obviamente yo esto ya lo tengo que tener guardado a primero guarden lo asegúrense siempre de guardar tirar la ruleta y copio el vínculo copio el vínculo y ya lo tengo para copiar donde yo quiera lo puedo mandar por whatsapp lo puedo enviar al classroom y lo voy a hacer de nuevo cámara rápida y públicas ahí tenemos entonces ya la rueda para los niños que obviamente si ellos pinchan ahí les va a aparecer en su navegador ya insisto se puede trabajar por whatsapp como ustedes lo desean les dejo la inquietud les dejo la herramienta ojalá que la puedan ocupar ahí voy a compartir también algunas de las que yo ya tengo hechas para mis estudiantes ya ojalá que les sirva un abrazo grande chau chau yo así me 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 sí ¡Gracias!